Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star The Valley y como estáis viendo en el título hoy os traigo nuevos objetos decorativos bueno, esto lo visteis en el vídeo anterior que cogimos la pecera y he visto, bueno, me ha dado la idea, no lo he visto en ningún lado que estos objetos, puedes interactuar con ellos porque yo he colocado la pecera y le he clicado y he visto que está vacía, que no tiene nada dentro no es como el mariposario que tenemos aquí arriba que ya trae sus mariposas bueno, trae cosillas dentro y trae su decoración y después te hace que tengas mariposas por aquí por la casa entonces, como yo he visto que no hacía nada digo, voy a coger unos peces que tengo por aquí suelto, por ejemplo, el atún o la lobina, como tenía metida y qué guay queda queda chulísimo mira qué chulo queda pero, es que eso no es todo sino que, digo, bueno meter peces normales lo puede hacer cualquiera pero, y si metemos esto se me acaba de ocurrir lo acabo de improvisar y si metemos aquí no, eh me he confundido y si metemos ya sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? si no lo sabéis, ya lo digo yo y si metemos los peces legendarios ¿qué pasará? ¿se podrá? yo creo que sí, ¿no? el calamar no es legendario sin que esto se puede quedar por aquí porque este no es legendario pero estos 5 1, 2, 3, 4, 5 sí estos 5 peces legendarios lo vamos a meter en la pecera y a ver qué bonito luce porque van a lucir muchísimo ¡guau! sí señor esto da un toque ¡ah! no puedes añadir más objetos de este tipo vale, vale, vale según la calidad que tengas, ¿no? podrás añadir más o menos, ¿no? no, no, no eso puede ¡oh! vale, vale no se pierde los peces aunque mováis la pecera no se van a perder los peces pero queda muy, muy chulo, ¿eh? y la otra pecera que tengo otra por aquí esta es la de lujo la vamos a poner aquí que hace un efecto muy guay vamos a ponerla centradita a la puerta que no se puede o para allá o para acá no se puede poner centrada así que pues qué bien vamos a ponerla aquí y aquí ¡qué guay! quedan súper súper chulos y la verdad es que son decoraciones que la verdad es que llaman mucho la atención y que puede interactuar con ellas ya quieras que no quieras que madre mía quieras que no quieras que no pues eso le da un poquito más de vida a la casa teniendo tus peces aquí teniendo tu teléfono todo, ¿vale? entonces está muy guay la decoración que están metiendo es que estoy por aquí mirando y echando vistazos y voy a mirar otra vez así por encima lo más interesante que he visto ha sido eso lo demás creo que son cosas que no no van a cambiar nada yo que sé por ejemplo una pegatina la vas a poder pegar y listo horquilla bueno pues que no vas a poder interactuar con ello pero eso sí que he visto que se podía interactuar y me ha parecido curioso en no sé ponednoslo vosotros en los comentarios si vosotros lo sabíais o cualquier cosilla y lo que vamos a comprobar ahora y por último ya va a ser la papelera vamos a ver si sirve si funciona o lo que hace ¿vale? vamos a ponerla aquí afuera que es donde yo la quiero tener que ahí no la vamos no me van a dejar tenerla vamos a ponerla ahí y no podemos interactuar con ella una pena pero no se puede interactuar con la papelera vamos a ponerla en la cocina ¿no? que es donde la puede salir en una casa y la vamos a poner no sé dónde ponerla aquí ya vamos a tener el cubo de la papelera y ya está listo pues lo dicho espero que haya gustado que os haya ayudado si lo sabíais ponérmelo en los comentarios bueno esto me parece un poco triste que estos peces estén un poco así en un solillo ¿no? vamos a buscarle un pez de compañía rápidamente vamos a buscarle un pez caído así interesante a alguno de los más chulos y lo ponemos por ahí con ellos de esto también podría sacar y meterlos pero bueno mira una anguila podríamos pescar ¿no? ¿qué os parece? pescamos una anguila y la metemos allí vamos a sacar una anguila vale anguila roja que me gusta y ya está la metemos allí y listo vamos a ver cómo queda vamos a ver qué toquecillo le da a esto queda muy muy guay eh la anguila se convierte en un lagarto no no me ha convencido eh pues he traído al final el salmón sombrío el salmón sombrío lo vamos a meter aquí y queda muy muy chulo eh porque tengo dos salmones sombrío creo que otro salmón sombrío ¿no? mmm son cuatro legendarios ¿verdad? no son cinco no son cinco vale es que había contado antes mal creía que el salmón sombrío era legendario pero no es que va eh eso pues los cuatro legendarios lo tenemos por aquí y después pues los dos salmones sombrío eso que me parece muy muy chulo y lo he dicho espero que os haya gustado mandadme fotitos de vuestra pecera o de vuestras decoraciones que vosotros tengáis por casa ya sabéis que abajo tenéis el twitter y si lo queréis hacer en directo conmigo e interactuar conmigo en directo pues ya sabéis ahí abajo está el twitch y los horarios pues de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche estaremos ahí en twitch con Stardew Valley espero que lo compartáis que le deis a like y muchísimas gracias por el apoyo nos vemos en el próximo vídeo chao chao